Esto va para ti mujer de mi vida, 596 Omar, Providencia LFC Sabes, lo que siento yo por ti si eres mi mundo Tú eres dueña de mi vida, te amo sabes Te agradezco al destino por conocerte Porque eres lo que yo siempre soñé Yo quiero agradecerte por ser parte de mi vida Ser dueña de mi mundo, mi paz y alegría Si tú eres lo mucho que significas para mi alma Mi bella compañera, tú eres lo que soñaba Sabes que te amo, sabes que te quiero Sabes que por ti yo vivo y por ti yo muero Tú eres mi razón para seguir el día a día Tus besos, vida mía, son los que a mi me inspiran Y estoy agradecido contigo en lo más profundo Entender y comprenderme, seguir de pie en mi rumbo El brillar de tu mirada deja huella en mi camino Le doy gracias a Dios de colocarte en mi destino Es mucho lo que siento, es mucho lo que siento Lo que siento yo por ti Llegaste como el viento Llegaste como el viento Todo tú me haces feliz Eres tú la luz perfecta que me alumbra noche y día De mi mundo la princesa bella dueña de mi vida Me llenas de alegría con tus besos y pasiones Me diste bellos hijos, Dios nos dio sus bendiciones Por tu amor y tu paciencia yo estoy muy agradecido Esos lindos sentimientos que tú compraste contigo Alegrías y tristeza juntos hemos superado De que tú estés a mi lado es lo mejor que me ha pasado Este es mi sentimiento que siento hacia ti Te agradezco tanto, tanto mi amor Lo que has hecho tú por mí Te amo Tú eres la razón de mi existir Sabes Lo que siento yo por ti Si eres mi mundo Pero sueña de mi vida Te amo Sabes Te agradezco al destino por conocerte Porque eres lo que yo siempre soñé Empiezo a recordar los momentos que contigo yo pasé Cuando caminábamos juntos de la mano en la noche Estando embarazada te recuerdo y yo lo sé Como un vestido materno que hermosa que tú te ves Al llegar tú a mi vida esto fue una bendición Que vivas aquí conmigo pues te ama mi corazón Tu cariño, tu amor me llena de inspiración Es que tú y nuestros hijos de vivir son la razón Despertar siempre a tu lado eso sí que es hermoso Compartir contigo amor y que sonríes lo precioso Detenerte como esposa hoy me siento orgulloso Sentir tu respiración para mí es maravilloso Agradecido estoy por el apoyo que me has dado Tantos años, sacrificios, eso es lo que me has brindado Soñé una familia y contigo lo he logrado Eres mi vida, eres mi amor Lo mejor que me ha pasado, tú mi esposa la mejor Madre amiga y compañera, mi sueño de envejecer Y en tus brazos que me muera, mi ser te pertenece Porque tú eres la primera, tienes a mi corazón Y a toda mi vida entera Reflejarme en tus ojos y besarte es lo más bonito Siempre has estado ahí cuando yo más te necesito La vida me premió contigo y te lo explico Eres tú mi consentida, mi princesa, tiene mi corazoncito Y este tema va dedicado a aquella persona que Fue parte de mi vida desde el año 2000 El 27 de mayo Aquella mujer que un día Me despertó con un beso en la boca Diciéndome que ella es mi princesa Para ti mi vida Te agradezco al destino por conocerte Porque eres lo que yo siempre soñé Escucho lo que siento Lo que siento yo por ti Llegaste como el viento Solo tú me haces feliz Caere Music